Las buenas noticias se le acumulan a Sara Carbonero que no puede estar más ilusionada con la próxima llegada del que será su primer sobrino. Estoy ilusionada con la vida que es muy bonita. Estoy muy feliz y está todo muy bien, confesaba Sara Carbonero hace solo unos días durante el estreno del videoclip del grupo Tu cara bonita. En ese momento nada hacía presagiar la gran noticia con la que nos hemos despertado este viernes, Irene Carbonero está embarazada. Tal y como ha publicado Hola en primicia, la siempre discreta hermana pequeña de Sara Carbonero está esperando su primer hijo, una noticia que ha sido recibida por la periodista y toda la familia con enorme ilusión. Son pocos los detalles que se conocen de su vida privada a excepción de que mantiene una relación muy estable desde hace años y estudió psicología. En Instagram, donde cuenta con más de 40.000 seguidores comparte con suma naturalidad como es su día a día. A pesar de la enorme popularidad de su hermana, Irene Carbonero siempre se ha mantenido al margen de los focos. Eso sí, siempre ha estado al lado de la periodista en los momentos más difíciles ocupando el lugar de hermana mayor a pesar de ser cuatro años más joven. Según Sara, su hijo Martín se parece mucho a ella y eso la llena de orgullo. Ahora las tornas han cambiado y será Sara quien tendrá que apoyar a Irene en esta nueva etapa a que se le presenta y vivirá a su lado cada momento. No faltarán los buenos consejos y es que de eso de la maternidad, la manchega sabe y mucho. Martín llegaba al mundo en 2014 para darle más luz a su vida y solo dos años más tarde, Lucas revolucionó esa familia aparentemente perfecta. Sin duda, este nuevo miembro de la familia se convertirá en el mejor compañero de juegos para los hijos de Sara. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.